El maltrato a las personas mayores ocurre en todas las culturas, naciones y clases sociales. Desafortunadamente, México no es la excepción. Ante esta situación se realizan esfuerzos para garantizar el bienestar de este grupo poblacional y el ejercicio pleno de sus derechos. En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se establecen las obligaciones de la familia y su función social para con sus adultos mayores. Además, prohíbe que sus integrantes cometan cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. En la Lente, Gustavo Guerrero, reportero Juan José Salas Mancinas.